Bueno, ¿ya viste que hermosa está la luna ahí enfrente? ¿Ahí? ¿Cuál? La luna. Buenas tardes. Ahí está la luna, mira. ¿Sí? Ah, no. Es la dulcería Capricio donde compraste el... El superchon. Trapé, el chocolate... Ese que quedas tú y andas yendo por la caminata. Tengo azúcar como home, ¿eh? Los tres pagodas. Y ya está que nos andamos para bañarte, mijo. Ah, no. Esos son los celotones o algo, chica. O sea, aquí no hay nada de yo que en los ayunos. Desayunos, micheladas, clamatos. Ya están jugando la lotería, mijo. El venado. El venado. Las caras. ¿Qué es bueno? El camarón. ¿Está bien, qué es el camarón? El camarón. El camarón me lo como. Ayer no tiene una aplicación donde escuchas la... 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 La campana. La campana. Lotería y buena. Ahí nomás se la llevan tranquilo. ¿Y a muchos están ahí jugando ahora? Sí. Ah, canijo. No se ven las letritas allí. Ese es el lugar de arriba donde... Aquí lo estaban echando mezcla, ¿no? Sí. Aquí es un montón de bajos. Es confundirme a todos los muchachos. Caprichos. Están recorando para el pastor con febrero. ¿Por qué estamos? Oh, no. Pues ya acabamos en negro. No, pero... Un mes antes, un mes antes, es un mes antes. Acabamos de salir, ¿de qué salimos? ¿Cómo? El 6 de enero. Mira. ¿Tienes dormido un rato? Un sarcófago ese, a ver si cabes. Alguna primicia que tengas por ahí guardando. Ronco pecho. ¿Me quedé muy bien, tío? ¿Qué rato? ¿Qué suena están jugando lotería allá afuera en el patio de la gente? No, es que no es hora de... Hola. No es hora de irse a meter a la casa ahorita, mijo, en el hotel. ¿Y con el ciclímano? Tenemos que ir a mitotear, a ver dónde andamos. Porque vamos a regresar. Esto no nomás es de ahorita, ¿no? Claro, por supuesto. Uno viene a conocer y con gusto regresa a uno. Para otro, uno viene a pasear de vacaciones. Le gusta el lugar y dice, vamos a otro lugar. Pero ya... Uno lo recomienda también. Ah, ese es, ¿cómo se dice? Ese es de turismo, esos que dan... No, no soy guía de turismo. Pero si algo está agradable y es un lugar hermoso, hay que recomendarlo. Para eso estamos. Tatoche. Mira. Dale para allá. Ay, cabrón, está muy oscuro. Gente. Está muy oscuro. Gente. Mira la cueva del lobo. Ay, Diosito. Tan, tan, tan. Sí, qué miedo por ahí, pues. Ah, eso es su familia, está cerrado, ¿no? Sí, le ponemos a la vuelta. Al final del túnel siempre llega la luz, amigo. Si la paga, si no la paga, no llega a nada. Gente, perro. Así cortamos los barajos que tiene. Por eso tiene los barajos de los meramente, pues. Pues, ¿qué hombre? ¿Quién anda ahí? ¿De acuerdo a que todo? Hasta Lázaro, hasta Lázaro Cárdenas va a hacer. No, por eso tiene su barajadito de barajos. ¿Por eso tiene que hacerse meramente? Ya me lo voy a dar la luz, perro. No, 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 no. ¿Este es suavecito, eh? ¿Viene con esto? ¿Está suave este? A ver. ¿Cómo quieres un meramente para buscarlo? A ver, Lázaro. Sí, va a ser con el de. ¿Eso sale en buen, no sé? ¿Es de este? Este, sí, un medio número más. Sí, ven esto. ¿Están livianitos? ¿Sí, tan suave es? Sí, no, esto es. Y, y bueno, porque esto es para. Está remachado. Sí, no, no es. Anticlavos, mira. Anticlavos. ¿Qué sale el par? Este, vale 150, amigazo. ¿Tres del ocho? ¿El ocho? A ver, Lázaro. Voy checando. ¿De cuánto está? Pero sí está suave por la suelita, no está tan durota. Sí, de hecho está suave, eh. Aprovechando, nos vamos a echar unos lentecillos. No, no, yo me lo tenía para jugar ahorita en la carrera. ¿Y usted? Para allá tener los de otro jueguito, pero ese. ¿Qué quieres? ¿Que viaje de regreso? ¿Que le di vuelta? ¿De ocho y un? A ver, deja ver medio. Pues aquí andamos, amigos, disfrutando. Vamos a disfrutar una cena aquí en Playa Azul. Un ratito pasamos y miramos que estaba cocinando algo delicioso. ¿De qué son las? ¿De qué son, discute? No, ni si nada. ¿De? Con cecina, gallera de pollo, con pieza de pollo. Mmm. Con limita de queso, con cebolla. Muy bien, madre. Está con la agua de pollo. Todo muy sabroso. Sí, huele riquísimo. Muy bueno. ¡Oh! ¿Esa es la famosa cecina? Esta. ¿Cuál? Esta, mire. Ah, ¿esa es la cecina? Esta es la cecina. ¿La asesina o la cecina? La cecina. Jeje. Dios mío, para acá no me voy a asesinar. No. Jeje. Lo que tiene cebollitos, mire que rica es la cecina. Si supiera, mis amigos, qué rico huele todo este manjar. ¿Quieres lo? Bueno, para tortear al amigo, eh. Bueno, que los hombres no torteamos, eh. ¿Qué es esto, disculpe? Pastor. ¿Dónde? Pastor. Ah, pastor. Muy bien. Bueno, pues vamos a sentarnos porque ya es de hambre. Aquí. ¿Cómo está esto, disculpe? Una orden de enchiladas rojas con cecina. Muchísimas gracias, muy amable. De nada. ¿Y al señor conejo qué le pidieron? ¿Qué? Un taquito de tripa. Carne, carne y tripini. A ver si está bueno. Tripini. ¿Los ricolitis? Los picolitis. ¿Cuál de tripa primero? ¿Qué, Dios? Pastor dorado y el pollo. Y no es el pastor para que este traje de cenar. Yo soy conejo. ¿Y tú quieres traje de conejo? Son bien ricos. Muy diferente. Lo he hecho. Muchas gracias por el servicio, carnal. Para servirle, para servirle. Estamos aquí. A todo dar. Muy rica comida. Cada que vino por acá, visitenme. Claro que sí. ¿Cómo se llama el lugar acá? Es taquería y cenadoría Shaggy. Taquería y cenadoría Shaggy. La verdad es muy rica tu cocina. Muchas gracias. Bien recomendado. Gracias, gracias. Papá, papá. Sí, sí, contento. Para los babies, para los oyes. Aquí, aquí con la vibra, pues. Acaba de amanecer. Y nos vemos en el bello Playa Azul. A ver qué. Vamos a entrevistar a un amigo que tenemos en común. ¿Me puede dar una entrevista? A ver. Acá, mira. En el amigo mocho de Playa Azul, primo. Aquí nos han dado un tour por la bahía, ¿no? Tíralo. No, pues está. Y nos vemos al rato, pues. A ver, patato. ¿Cómo? Vente, traigo la cartera de aquí. No me la quiero mojar. Ven para platicar tantito y ya me voy. ¿A dónde? A la ya, ya. Mira, aquel bato. ¿Qué anda haciendo aquel? ¿Para que no se moje la cámara, pues? Porque sí. Aquí. Aquí estamos disfrutando Playa Azul. Playa Azul. ¿Con quién andamos? Con el Copa Mocho. Surfer local. Guerrero de las Olas. Un pescador. Por favor, pito a cotorrear ahorita en la mañana aquí. A disfrutar de este lugar hermoso. De aquí estamos. Y yo estoy casseando. Y yo estoy pescando con el que raba viva. Ya estamos disfrutando. De la mosquiza. Ay, canijo. Está mejor estar en el agua que afuera, ¿no? En el merito Playa Azul otra vez. Porque no me acuerdo dónde ando. Mira lo más mañoso que nada, mi amigo. El amigo trae otro sistema. Qué madre. ¿Cómo se llama el tipo de pesca? Con el... Arte mamá, el pesca de vino. Órale. No necesitas caña ni eso. Eso... Traes la caña y traes... ¿Cómo se llama? Nada. Y traes nada viva, nada más. Obra. Y no más para que le echen el lento. No. Re la re. El chichorro. Una atarraya. Una atarraya. Arraya. Arraya. No hay no más. A los que les gusta pescar Y todo eso refuerzo Ahí está Lolita atrás Ahí está Lolita atrás Miren Ya está pegando más el calorcito Ve a ver Lolita atrás Miren ahí está el zurdo Campi fuera Se ve tranquilo Playa Azul Somos amigos Puro Playa Azul Gracias Eh mijo aprende pues Me estás favoreciendo No crees que me estás haciendo ningún daño Ya quería hacer este Me llaman parada mecánica Aquí sí le da el mantenimiento Yo y yo Un recorrido por Por Michoacán Ajua Playa Azul, Michoacán, México Vive la costa No, trae mensajes aquí No, trae mensajes aquí A ver Ah, qué diferencia Mira Veo Michoacán Azul Michoacán Colectivo para volar Ay canejo Marisol Vive la costa Acá está la banda Peace and Love Marisol Vemos en la zona cultural El pez volador Y un jefe Y un jefe Y un jefe Vamos en el parque No crees que es un parer de abejas Con el reto Voy a agregarle una pizza O algo A ver Pues Buena 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 Playa Azul Original Esta padre Buena Mira Un parque Pintoresco Ahí están las letras De Playa Azul Vamos para allá O regresamos ¿Eh? Vamos a las letras ¿No? Qué bonito Chanclaes Padre Buena 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 Acá Ahí está Azul Y aquí está La playa A ver Déjame Vamos a empezar Por de cero Esta playa Azul Vámonos Ricky El puro Downtown Estamos llegando Exactamente A la zona Del hotelito Muy a gusto Muy a gusto El amigo Le está Chaqueando A las pulmonías Esas Más Surfer No pueden ser Pascuales Está fresco Rica Fresca Es una buena Caminata Que nos aventamos En el compas Mucho Qué rico Aquí lo que sobran Son cocos Chao Chao Pan de plátano Pan de plátano De julian Bananas Huele rico Tengo hermano Cuál es el Meramente Todo Y estos ¿Y estos qué son? Dulce de coco Dulce de coco Sí Ok Denos uno Para llevar Tengo con nuez Chocolate con coco De frutos secos Y natural A ver Venga Les cojan Ustedes guapas Por favor Vamos a Promocionar Este negocio Ahí nos vemos Costa Azul Playa Azul Gracias Buena vibra Tíralos Que ando matando Chamacos Que ando entilándole A los cocos A un panel Ahorita los va a corretear El chilo Esas son las travesuras Que seamos nosotros De chamacos ¿Y algún rato Tienes cuchillo? Sí No lo partes Así Claro Porque si no Vamos a estar peleando Por ¿Pide uno de esos Vamos para allá? ¿Qué es este? Dulce de coco Hay también dos Unos dos Dice los chamacos Que le están tirando Un panal de abejas Sí Que tenga cuidado Los camacos ¡Ey! ¡Vale, tiris! Las abejas Son el hermanito Más tierno De la creación Más trabajadora ¿Cómo es esa policía? Un cabrón Un chamaco Para remacharlas ¿O qué? ¿Ya no? A ver si no se meten El hambre para acá A ver Dame un pedacito Para probarlo ¿De cuál es lo que Escogió la señora De la casa? Chocolate con coco ¿Con coco? Chocolate con coco Mmm Eso está bueno Está delicioso Cortele mi chavo Muchas gracias Jóven por las atenciones No, de qué A ustedes Aquí disfrutando El carreterazo Rumpa al Lázaro Ya de regreso Mis amigos Ánimo raza Fuego en la torre Conejo Metalúrgica Aquí un tracito Es el camino De la playa Arendia Y Y Le vamos Rumbo A Lázaro Cárdenas ¿Qué me sirvió mi avión? A ver Déjame ver Por acá no viene nada Y por acá tampoco Ay Masaje Todo en tu vida Y Aquí hay otro Conejo Está bueno Está bueno el pan Está rico Un ratito Para agarrar otro pedacito Pero con café Uff Es el desayuno Está bien tu calorcito ¿Eh? Vamos a la saladita A la saladita Pero vamos a pasar Por un láser Oscar Y nos han dicho Acá Por un láser